Aquí yo he descubierto, con tantos lugares de Honduras, donde hemos estado, he descubierto quiénes son los que no se bañan y los que se bañan. Los que se bañaron, quiero que me le den un grito de alegría. Eso. Y quiero que me le brinden un fuerte aplauso a quien hace posible que nosotros estemos aquí, tanto ustedes como público, como también aquí en este escenario, a nuestro Creador del Universo, ven ese aplauso para nuestro Dios, señores, con energía, esa energía que el Señor nos regala en esta tarde, su amigo Rafael Díaz Alcerro, les presenta el evento que ha recorrido Honduras, todo el ancho, el sur, hemos estado en Santa Bárbara, en Copán, hemos estado en Ciguatepeque, en Miámbar, Comayagua, en La Maní, Comayagua, en Aguacaterique, en tantos lugares de Honduras, y es primera vez que este show se presenta gracias a este comité que ha estado organizando esta feria con gran acierto. A los indios de esta tierra histórica, turística de nuestro país, un fuerte aplauso a los indios laboriegos de Zuyapa, que tienen esta feria en honor a nuestra Virgencita, patrona de todos los hondureños. Quiero que los feos y las feas se vengan a este lado. Y los bonitos a este lado. Bueno, ¿quiénes estaban diciendo ahí que no quería que estuviera yo aquí? ¡Claro!